Donde estamos actualmente ya tenemos una capacidad tope, límite, y hemos adquirido otro predio en otro lugar. Bueno, entonces vamos a relocalizar la planta y vamos a casi triplicar nuestra capacidad productiva e incorporar más del doble o el triple de personal a través de este crédito, de este apoyo que nos está dando el gobierno. Es una asistencia financiera que estamos necesitando para llevar adelante una actividad que es muy poco difundida en el país. Es una actividad donde se tratan residuos y se valorizan los residuos justamente para lograr resultados y un producto en base a los residuos. Con esto seríamos un elabón más en hacer totalmente sustentable la industria de la zona. Cosa de que justamente hay grandes industrias que no llegan a tratar estos tipos de residuos y no tienen la forma de poder tratarlo y nosotros hicimos justamente, estamos diseñando una planta robusta para poder justamente tratar todos esos residuos. En la zona por lo menos vamos a otorgar unos 15 puestos de trabajo seguros, estables, y bueno, más aquellos que se vayan adicionando en la construcción de la obra. Gracias. 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 Gracias.